Se viene la expo, para nosotros es importantísimo que ustedes vengan, que nos conozcan, que la gente venga a Mendoza y Garay el día 2 de noviembre. Se abre la preinscripción el 1 de noviembre en el sitio de la Municipalidad de General Pueyrredón. Desde ahí ustedes van a poder hacer una preinscripción y los esperamos a todos el 2 de noviembre en Mendoza y Roca. En estas escuelas tenemos una oferta educativa de 10 escuelas, donde tenemos amplísima cantidad de cursos, desde carpintería, indumentaria, inglés, informática, cursos para los auxiliares. Es muy, pero muy numerosa la cantidad de cursos que estamos ofreciendo. Son gratuitos, no tenemos límite de edad, pueden venir desde los estudiantes que recién terminan el secundario hasta la gente, hasta en la edad que quiera. Y para nosotros es muy, pero muy importante este evento que se va a realizar el día 2 de noviembre. ¿Cuál es la importancia hoy en día de aprender un oficio? La importancia en este momento de aprender un oficio es que nos está faltando muchísima mano de obra en la mayoría de los lugares de trabajo. Necesitamos gente que se capacite y desde estas escuelas formamos para que puedan trabajar en oficios. No solamente en su casa con un microemprendimiento, sino que además que puedan adecuarse a la necesidad que hay dentro de lo que tiene que ver con los sectores productivos. Trabajamos con los sectores productivos para saber qué demanda hay, qué cursos se necesitan. Trabajamos en muchos sectores privados. De acuerdo a lo que nos piden es que vamos implementando diferentes tipos de cursos. Estuvimos recorriendo hoy la Escuela de Formación Profesional número 6 y la gratificación de todos a ver un producto o algo que pudieron realizar con sus manos. Sí, la Escuela de Formación Profesional número 6 tiene una impronta de tres familias o tres proyectos formativos que son carpintería, gasista matriculado, un curso muy pero muy requerido y todo lo que tiene que ver con textil, indumentaria y además actividades agropecuarias como por ejemplo jardinería y raleador fruto y hortícola. Tenemos diseño proyectual, trabajamos con todas las edades y lo más lindo que nos pasa es ver esa posibilidad de que alguien pueda desarrollar un producto dentro de nuestras instalaciones. Tenemos nuestras escuelas totalmente completas de materiales para que puedan trabajar. Solo tienen que traer las ganas de poder aprender un oficio.